Hemos llegado ya al límite de San Juan del Urigancho y Chosica, exactamente este es el río Huaycoloro, el de concreto, que queda todavía aquí en este lugar, lo notamos visiblemente debilitado debido al terrible huayco que el día de ayer por la tarde pues azotó a ustedes, como han podido ver en las imágenes que hemos presentado en notas anteriores, incluso la fuerza del río ha rebasado este puente y vemos ahí los desperdicios que ha podido dejar, vemos bolsas de basura, vemos también enormes piedras hacia el costado del río. De hecho, por allá, a ver, Mario nos está enseñando en este momento las piedras enormes que han sido arrasadas por esta enorme fuerza del río Huaycoloro que ha llegado a sobrepasar este puente y lamentablemente lo que hemos podido observar ayer es como la población, en vez de hacer caso a las recomendaciones de la policía de ponerse a buen recaudo, pues pugnaban por apoderarse de uno de los cilindros y barriles que eran arrasados por la fuerza del río. Ya en este momento se encuentra personal de la INOES efectivos en este lugar para poder evitar que la población pase por este puente ya que, como les digo, sigue, continúa aún más debilitado. No es el primer huayco que se ha registrado el día de ayer, es ya casi el tercer huayco en lo que va de este año que se ha registrado el día de ayer por la tarde. En este momento la población lo que tiene que hacer para poder cruzar de alguna manera y dirigirse hacia la zona de Chosica es bordear la parte derecha y salir hasta el puente Bailey que se encuentra metros más allá. La población tiene que bajar por esta parte, es la indicación de la policía, y caminar hacia allá. De hecho les va a tomar pues algunos minutos más para poder llegar a su destino, a su trabajo, a su centro de labores, pero es una recomendación importante porque el puente se encuentra debilitado y no pueden transitar más personas. Vemos en este momento como un efectivo de la INOES intenta pues mandar a la población que tome otro camino, algunos reacios, algunos intentan todavía cruzar este puente, se molestan incluso pues para poder... Ven, ahí vemos que están llegando las personas a bordo de una combi, ellos usualmente lo que solían hacer es cruzar este puente de manera normal para poder dirigirse a su centro de labores, pero en este momento ya están siendo desviados por otro lugar para que puedan estar bien, finalmente ese es el objetivo, ¿no? Hemos notado algunas molestias de la población que no quieren tomar otro camino porque dicen que van a llegar más tarde, sin embargo recordarles también a nuestros televidentes que el gobierno ha decretado ya dos horas de tolerancia para que puedan ingresar a sus trabajos, Mabel, Pamela. Talía, ¿y esta restricción del paso en este puente es solo para los vehículos? ¿Las personas sí pueden caminar por este puente? No, no, no pueden caminar las personas, es restricción para las personas y también restricción vehicular, a partir de ayer desde la tarde quedó restringido el pase de todo tipo en este puente Huaycoloro, como vemos las personas tienen que ingresar por la parte derecha, llegar hasta la carretera Ramiro Priallé y de alguna manera pues de ahí dirigirse a su centro de labores. Bueno, felizmente vemos que no está tan lejos el puente Bailey, así que no es una caminata tan larga. Ahora hay información interesante que ha compartido el ingeniero Nelson Quispe en algunas entrevistas, él es responsable del área de pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Cenami, y es que el Huaycoloro es un río seco, que en realidad no tiene carga de agua más que en los meses de verano cuando hay lluvias como las que ha ocurrido, y este río alimenta también el río Ríman, y es por eso que ha habido también desbordes, no solamente del Huaycoloro, sino también del río Ríman, y hemos visto cómo se ha incrementado el caudal, y vemos tal día que ahora el caudal de este río ha disminuido también considerablemente. Así es Pamela, recordemos también que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, ayer informó que en horas de la mañana de hoy se iba a registrar pues un caudal ya menor, sin embargo la alerta todavía no ha desaparecido, personal de la de NOES continúa, ha continuado durante la madrugada en este lugar precisamente porque en cualquier momento podrían volverse a activar más quebradas en la zona sierra de nuestra capital, y esto puede provocar aún más huaycos por esas razones que se encuentra la policía y efectivos de la de NOES en este lugar. Bueno, también hay preguntas que después de esta experiencia quedan para las autoridades, porque le quisiéramos preguntar a los diferentes alcaldes de las zonas que han sido afectadas, ¿cuál es el grado de comunicación con sus vecinos? ¿Qué protocolos se realizan en estos casos? Porque lo que estamos viendo que ha sucedido ayer y que va a seguir sucediendo no es algo inesperado, si uno observa las cuencas de los ríos, si uno observa el lecho del río, sabe que esto puede suceder, y si bien la naturaleza no es imparable, lo que pueden hacer los distritos es organizar a sus vecinos, señalar cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los puntos en donde la población va a poder estar a salvo, organizar a la comunidad para la ayuda comunitaria, valga la redundancia, cuando hay que apoyar a los vecinos y por supuesto también desplegar la seguridad necesaria para que vecinos curiosos no se acerquen a esta zona. Entonces también tienen responsabilidades las autoridades municipales que nos tienen que dar muchas explicaciones, no basta con decir que la naturaleza es impredecible y es imparable, lo es, lo es, pero en estos casos bien cabe la posibilidad de reunir a los vecinos en época de verano, cuando sabemos que el río va a desbordarse de todas maneras, y lamentablemente eso nos hace, porque ayer cuando veíamos las imágenes veíamos a la gente corriendo por todos lados, nadie sabía qué hacer. Así es, se pueden tomar todas las medidas de precaución para reducir al mínimo los riesgos y los peligros que hemos estado observando y lamentablemente, como tú decías, Mabel, la imprudencia de las personas, apreciamos mucho las imágenes que nos puedan llegar a través de las redes sociales, pero no ponga en riesgo sus vidas por grabar. Ayer habíamos visto justamente cómo en este lugar en el que se encuentra Talía Garay, mucha gente trataba de sacar estos bidones que habían caído al río. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información, vamos a regresar contigo más adelante, sin duda, en algunos minutos más, mientras nos tenemos que ir nosotros a una pausa.